El próximo sábado día 23 tendrá lugar la final de la Copa de Fútbol Aficionado que ha sido presentada hoy por el concejal de deportes Joaquín Planelles junto a la coordinadora del Servicio de Deportes Emilia Rubio. El Campeonato de Fútbol Aficionado es una competición con más de 30 años de antigüedad y es uno de los mayores eventos deportivos organizados por el Ayuntamiento contando con un alto número de participantes que ha ido creciendo año a año. Les invito a ir a ver esta final de Copa porque sí que es cierto que toda la gente aficionada que juega pues es de agradecer cuando tienes público y te están animando porque además llevan todo el año trabajando para esta final. Ya se hizo la final de Liga y esta final de Copa pues también genera mucha ilusión y mucha expectación. Tengo que decir que la final va a ser entre los equipos Brasil 70 del restaurante Félix contra el Marea Rosa del Barreiro. Se va a realizar en el césped artificial, en los campos municipales y bueno esperemos que como siempre pues que la climatología nos acompañe y salga una buena tarde de fútbol. Emilia Rubio explica los pormenores de esta final de Copa que dará por concluido el Campeonato de Invierno de Fútbol Aficionado. Un campeonato que aunque se denomina local se está intentando abrir a la comarca con lo que este año ya ha participado un equipo de la localidad del Provencio. Y es un campeonato la verdad bastante fuerte, mueve muchísimas personas y muchísima afición por lo que es el campeonato más importante que tenemos a nivel local que organiza el Servicio Municipal de Deportes. Yo creo que a nivel provincial e incluso cabe decir que a nivel regional no creo que haya ningún pueblo que organice un campeonato tan importante como es el nuestro que tenemos aquí de aficionados. Reconoce Emilia Rubio el importante esfuerzo que realizan los patrocinadores de los equipos en su mayoría empresas locales que les proporcionan los equipamientos y pagan las inscripciones en el campeonato. Al principio este campeonato solamente se hacía con un grupo único pero a raíz de que se iban incrementando la participación de muchos más equipos pues se dividió, se tuvo que dividir en dos grupos. Se jugaron unas fases clasificatorias y se hizo un grupo oro y el grupo plata en función más o menos del nivel que tenían. Todos los años pues al final de la competición pues los que quedan al final del grupo oro bajan a plata y los que quedan en primer lugar del grupo plata pues suben a oro. Esto lo que hace es incentivar y motivar lo que es todos los partidos. El campeonato comienza en el mes de octubre, dura todo el invierno culminando cada año por estas fechas con la final de copa. Dentro de este mismo campeonato pues organizamos lo que se llama la copa que la juegan los dos grupos, el grupo oro y el grupo plata. Se hace un sorteo emparejando a todos los equipos y se hacen partidos de ida y de vuelta hasta llegar a la final pues que ya quedarían dos equipos que son los que juegan la final. Este sábado 23 a partir de las cinco y media de la tarde tendrá lugar la final de copa de este año entre dos buenos equipos del grupo oro en un partido que asegura Emilia Rubio será muy disputado y de gran nivel. Al acabar el encuentro se entregarán los trofeos de los campeones de liga y del ganador de la copa. Os voy a decir más o menos la liga de grupo oro, los equipos que han quedado primero para que lo sepáis pues el primer clasificado ha sido Pedro Isidoro Hurtiz, el restaurante Las Banderas, el segundo clasificado Brasil 70, restaurante Félix, el tercero María Rosa, Vare el Rey, el equipo menos goleado del grupo de oro ha sido el equipo Pedro Isidoro, restaurante Las Banderas y el máximo goleador ha sido el jugador José Antonio Aro Lozano que pertenece al equipo Brasil 70, restaurante Félix. Eso es por parte del grupo oro. Por el grupo plata el primer clasificado ha sido el equipo del Provencio el primer año y ha quedado el primer clasificado que se llama La Banda, restaurante El Pocico. El segundo clasificado es el equipo River Mancha, el tercero clasificado es CP Vicever. El equipo menos goleado en el grupo plata es el equipo La Banda, restaurante El Pocico y el máximo goleador es José Ángel Redondo Olmo que también pertenece al equipo La Banda, restaurante El Pocico. Recuerda Emilia Rubio que el campeón de la Liga Oro y el campeón de Copa se disputarán este verano en la feria el tradicional trofeo Iniesta. Una vez terminado el campeonato de aficionados comenzarán el campeonato de fútbol 7 de veteranos y a partir del mes de mayo comenzarán las inscripciones para el fútbol sala de verano.